Eres alabado, eres exaltado Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Eres adorado, te glorificamos Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualar, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualar, eres invencible No tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo aquí No me falta No me falta nada Si te tengo aquí Que eres alabado, eres exaltado En tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualar, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles Inigualar, eres invencible Dios de imposibles Dios sin parar, Dios de imposibles Te cantamos Dios No me falta nada Si te tengo aquí No me falta nada Si te tengo a ti La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos va a servir Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos va a servir Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada Si me falta nada Oh no tú peleas Tú peleas por mí El Salmo 106, versos 4 y 5 David, ¿podrías leer ese Salmo, por favor? Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos Para que me goce en la alegría de tu nación Y me gloríe con tu heredad ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora quiero que leas Génesis, capítulo 9, versos 15 y 16 Oh hermano, escucha, esto está poderoso Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros Y todo ser viviente de toda carne Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne Estará el arco en las nubes, y lo veré Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente Con toda carne que hay sobre la tierra Acuérdate Oh Señor Cántalo conmigo Las naciones de la tierra Acuérdate Que tu favor Que tu favor Que tu favor Y tu amor Se han derramado sobre el mundo Oh Señor En tu bondad Acuérdate En tu bondad Acuérdate Señor Señor queremos pedirte Por las naciones de la tierra Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros Que en tu favor Y tu bondad Escuches el clamor de tus hijos en esta noche Escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero Que tengas misericordia de las naciones Ten misericordia de nuestro país Hermano Levante su voz Y ahí donde usted está Empiece a clamar al Señor Y a decirle Señor Acuérdate Que tu eres un Dios de pactos Y que guardas los pactos Desde la antigüedad Que nunca has fallado a tu palabra Señor Y que nunca fallarás A tu palabra jamás Señor Clamamos esta noche Por las naciones de la tierra Que te acuerdes de ellas En misericordia Con tu favor En el nombre de Jesús Alguien diga amén Acuérdate Oh Señor Cántelo conmigo De las naciones de la tierra Acuérdate Acuérdate Que tu favor Que tu favor Y tu amor Se han derramado Sobre el mundo Oh Señor En tu bondad Acuérdate 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 Señor Acuérdate Oh Señor De las naciones de la tierra Acuérdate Acuérdate Que tu favor Que tu favor Que tu favor Y tu amor Se han derramado Se han derramado Sobre el mundo Oh Señor En tu bondad En tu bondad Acuérdate Acuérdate En tu bondad En tu bondad En tu bondad Acuérdate En tu bondad Señor En tu bondad Acuérdate 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 Sí Señor Sí Señor Oh gracias Oh gracias Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar Junto a ti Al ver tu santidad Estoy maravillado Ante ti Y tu amor Nunca más seré igual Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy ahí Tengo redención Por la sangre que descansa En tu altar Para mí Para mí La gracia y el perdón Son los frutos de Vivir con unión Y adoración Nunca más Nunca más seré igual Nunca más seré igual Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Toma este momento Y te dé gracias Porque su gracia no está sostenido hasta aquí Levante fuerte su voz Que se oiga a la puerta de su viento Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tus promesas Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí En tu lugar santísimo Por tu gracia estoy aquí Estoy aquí Señor Por tu gracia estoy aquí 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 En el mundo Hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre Sobre todo nombre El nombre en quien hay salvación Jesús Jesús En el mundo 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 Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz en la oscuridad ¿Cómo pues invocará A aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá En aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá? Si nadie les predica Hermosos son los pies de los que anuncian la paz Las buenas nuevas de Jesús Enciende una luz Dejala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar A tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz En la oscuridad Es tiempo de encender la luz Y que el mundo conozca de Jesús Enciende una luz Dejala brillar Enciende una luz Dejala brillar Que brille en la luz La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Jesucristo dijo Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas Que os he mandado Enciende una luz En la oscuridad Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Lado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Que se oigan las voces Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Lado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él A ver mi mariachi A ver si nos acordamos de este coro Solo Dios Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida estaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida estaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Vamos orando hasta que baje el poder del Dios, vamos orando hasta que baje el poder del Dios. Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo. Vamos orando hasta que baje el poder del Dios, vamos orando hasta que baje el poder del Dios. Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú, ese mismo poder lo necesito yo. Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios, hermanos vamos a pedir el fuego de Dios. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está llenando. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está llenando. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos, fuego, fuego, fuego del cielo queremos. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos, fuego, fuego, fuego del cielo queremos. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos, fuego, fuego, fuego del cielo queremos. Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie como tú Bendito Dios Antes de tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie como tú Bendito Dios Gracias a tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande es grande Tu fidelidad incomparable No hay nadie No hay nadie Nadie como tú Bendito Dios Grande es grande Grande es tu fidelidad Oh, bendito Dios Oh, bendito Dios Grande es grande Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad No hay nadie Ni nada Ni nada Que pueda satisfacer Nuestro corazón Sino tu fidelidad Sino tu fidelidad Te adoro, Jesús Te adoro, Jesús A quien iré en necesidad A quien iré en busca de paz Y quien podrá Y quien podrá Mi vida saciar De verdad Quien más tendrá De mi compasión Y entenderá Mi corazón Quien cambiará Mi eternidad Si no tu Jesús Cristo ¿A dónde más Podría ir? Cristo ¿Qué otro lugar Puede existir? Solo tú Solo tú Tienes Palabras De amor Camino Al Padre Y verdad Eres tú Cristo ¿A dónde Más Podría ir? A quien A quien iré En necesidad A quien iré En busca de paz Y quien podrá Mi vida saciar Mi vida saciar De verdad Quien más tendrá De mi compasión Y entenderá Y entenderá Mi corazón Quien cambiará Mi eternidad Sino tú Sino tú Cristo ¿A dónde Más Podría ir? Cristo ¿A dónde más podría ir? Solo tú Solo tú Tienes Palabras De amor Un Camino Al Padre Y verdad Eres tú Cristo ¿A dónde Más Podría Ir? El Espíritu El Espíritu de Jesús Está aquí En esta noche Levanta tus brazos Hable su presencia Rindiéndote a Él Adorándole a Él Oh Cristo Cristo ¿A dónde Más Podría Ir? Cristo Que otro Lugar Puede Existir Solo tú Tienes Palabras De amor Solo tú Tienes Palabras De amor Camino Al Padre Y verdad Eres tú Cristo ¿A dónde Más Podría Ir? Sólo tus palabras son vida y son verdad Tus palabras son eternas Y te adoramos Señor Levanta tus brazos Abre tu corazón Él habla a tu vida ahora Tienes 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 Che Te adoramos Tú Te adoramos Te adoro Es Navidad, la tierra se eleva, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra se eleva, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado, que grandes y chicos anhelan vivir, la alegría de todos los pueblos, el júrmulo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra se eleva, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra se eleva, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. En el tiempo de Navidad recordamos un suceso histórico de mucha alegría. Por eso hacemos fiesta, a ver. ¡Vamos, todo mundo! ¡Muéranse! ¡Sí, señor! ¡Muéranse! Nos unen las calles de a papel, la esperanza, nos unen el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! El rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día. Cristo Jesús nos vino a dar en Navidad, la tierra celebran el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día. El rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día. Cristo Jesús nos vino a dar en Navidad, la tierra celebran el rico y el gozo que en aquel día. Cristo Jesús nos vino a dar en Navidad, la tierra celebran el rico y el gozo que en aquel día. Cristo Jesús nos vino a dar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la infinidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Dios de pactos, que guardas tus promesas, descanso en tu palabra, que guías mi destino. que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy ahí. Tengo redención, por la sangre que descansa en tu altar, para mí, la gracia y el perdón, son los frutos del vivido convivión y adoración. Nunca más seré igual, al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, confío en tus promesas, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Jesús de pactos, confío en tus promesas. De pactos, confío en tuorous promesas, descanso en tupuede. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu forma, pues ven tus promesas, descanso en tu mamá. Por tu gracia estoy Estoy aquí Aplauda su grandeza